Música 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 A me biblia te boleto, ja, íkotit a juca A te creste a noetik, dos lasganik, ispeldon Sok kokpilis te smuldik, daši če Te cajo al día De boleto hay esta Biblia, manekis menta ahora Y chame te a boleto, ya me esquece esta aquel Ha entré en Mazur distal, te sienta Ha entré en Mazur distal Ha entré en Mazur distal Ha entré en Mazur distal, ya me esquece esta aquel Ya me esquece esta aquel Te llora ir No por bella escotistas, ginalte nunca na Ha entré en Mazur distal, ya me esquece esta aquel Chupite, corona, gich, vitil de Mugulum Taba en día, ya hay no tic, te meto De la Chulti Hermano, es una imbé de Cajualdí Porque no por medias, chantas, chantica, cuatica Hermano, tal Amén Amén Amén